Hola estudiantes. Hoy les voy a decir el cuento de Mickey Mouse al rojo vivo. Es un cuento basado en una película de Mickey Mouse y después pueden ver la película. Nos vamos. Hay un poco de vocabulario importante. La mayoría es un poco familiar. El toro is the bowl. Los aficionados es una palabra nueva. Los aficionados are fan, like fanatics. Vio is the past tense of ve. Vio means saw. Se enojó is a lot like enojado. Se enojó means he or she got mad. Peligroso is dangerous, which I hope you remember. Inventó means someone tried to do something. He or she tried. They intended to do something. Besar is to kiss. Suelo is the floor, but it's also the ground. So if you're outdoors, it's the ground. Esposo, you'll remember, is a husband and esposa is a wife. Hacia is toward and el capote is a new word. El capote is a little cape that bullfighters use. Bueno, vamos. Nicky Mouse fue a Pamplona. Fue a Pamplona, España para ver el encierro de toros. El encierro de toros es un evento muy grande en Pamplona, España. Muchos aficionados vieron el evento. Y muchas personas corrieron en la calle. Aquí está una foto del evento real en Pamplona, España. El encierro de toros. Es muy similar, ¿no? Bueno, los aficionados vieron el evento y las personas corrieron en la calle. Cuando de repente, los toros aparecieron. Los toros corrieron detrás de las personas. Los aficionados... Los aficionados gritaron y aplaudieron. ¡Yay! Porque las personas corrieron rápido delante de los toros. Aquí está otra foto del evento real. Los toros corren con las personas en las calles de Pamplona. Las personas que participan en el evento son un poco locas en mi opinión. Yo no quiero correr con los toros. Nicky Mouse y su esposa, Minnie, vieron el evento detrás de una barrera. Nicky y Minnie son aficionados grandes del encierro de toros. Nicky y Minnie gritaron, ¡Yay! y aplaudieron. Pero de repente, hubo un problema. ¡Ah! Un gato pirata enorme estaba delante de Nicky y Minnie. Nicky y Minnie intentaban ver el evento, pero no podían ver. Fue un desastre. Nicky habló con el gato pirata y dijo, ¡Por favor, señor! ¿Se puede mover un poco? Minnie y yo no podemos ver el evento. Pero hubo otro problema. El gato pirata se enojó y agarró a Minnie. ¡Ah! Pobre Minnie. Estaba atrapada. Minnie. Minnie se enojó también. Y el gato pirata miraba a Minnie con ojos románticos. El gato pirata abusó a Minnie y Nicky se enojó mucho. Nicky estaba muy enojado. Pero el gato pirata le atacó a Minnie. ¡Pobre Minnie! Nicky se cayó. Nicky se cayó al suelo en el medio de la calle. ¡Pobre Minnie! Es una situación muy peligrosa. Es peligrosa porque las personas corren por las calles y los toros corren por las calles. Las personas corrieron encima de Mickey. Y después los toros corrieron encima de Mickey. ¡Pobre Mickey! Estaba en peligro. Mickey se enojó mucho. Mickey se puso rojo con enojo. Mickey estaba muy enojado con el gato pirata. Pero de repente hubo otro problema. Un toro vio el color rojo. Vio a Mickey muy rojo y se enojó. El toro se enojó y corrió hacia Mickey. Mickey. Mickey tenía mucho miedo y gritó. ¡Ah! Mickey corrió. Corrió delante del toro. Sí, Mickey corrió más y más rápido. Pero el toro se enojó más y más y corrió detrás de Mickey por las calles de Pamplona. Mickey intentó escapar, pero no pudo escapar. Mickey corrió detrás de un coche. El coche dijo, Señor Tapaz. Señor Tapaz es un restaurante, yo pienso. Pero hubo un problema. El coche era rojo también. Qué problema. El toro se enojó más y más. Y Mickey sonrió e intentó escapar. ¡Ah! Mickey tenía mucho miedo. Mickey corrió detrás de muchas flores. Pero eran flores rojas. No era una buena idea. Entonces, Mickey corrió a una calle para escapar. Pero hubo un problema. Todo de todo en la calle era rojo. La calle tenía una persona roja. Tenía una puerta roja. Tenía flores rojas. Tenía un coche rojo. Muchas cosas rojas. Mickey gritó. ¡Ah! Y de repente, el toro se puso loco. El toro vio mucho rojo y se puso loco. Mickey tuvo una idea. ¡Ting! Mickey fue a una puerta blanca. Y el toro no vio a Mickey. Era una buena idea. Mickey se escapó del toro. Pero espera. Fue demasiado fácil. Cuando Mickey escapó, caminó hacia otro evento. Este evento se llama la tomatina. La tomatina es un evento que realmente pasa en Bunuel, España. Pero aquí está en Pamplona en el video. En la tomatina, muchos aficionados tiran tomates. Tiran tomates a sus amigos y a sus enemigos. Y aquí, muchos aficionados tiraron tomates hacia Mickey. Mickey. La tomatina es un evento muy grande. Por eso, habían muchos tomates. Y desafortunadamente, los tomates son rojos. Las personas tiraron los tomates hacia Mickey. Y Mickey estaba cubierto en tomates. Tomates rojos. El toro se enojó. Se enojó muchísimo cuando vio los tomates rojos. El toro intentó atacar a Mickey. Mickey intentó escapar. Pero, Mickey y el toro estaban atrapados en un río. No un río de agua. Un río de tomates. Y ahora, el toro se puso rojo también. Mickey y el toro estaban en peligro terrible. Porque los otros toros vieron el color rojo y se enojaron. Se enojaron más y más y corrieron hacia Mickey y el toro. Entonces, el gato pirata intentó besar a Minnie. ¡Ugh! ¡Guácala! Pobre Minnie. Minnie no quería besar al gato pirata. Mickey vio el gato pirata y se enojó. Mickey dijo, Minnie es mía. Entonces, Mickey tuvo otra idea. ¡Tin! Mickey usó su capote para quitarse el tomate. Después, quitó el tomate del toro y tenía un capote rojo. Mickey usó el capote rojo para controlar los toros. Los toros vieron el capote rojo y estaban enojados, pero también hipnotizados. Mickey controló los toros con el capote. Entonces, Mickey tiró, tiró el capote encima del gato pirata. Y los toros corrieron hacia el capote rojo. Corrieron rápidos porque se enojaron mucho. Entonces, los toros atacaron, pues atacaron al gato pirata. Y el gato pirata se cayó. Y dijo, ¡Aaah! Minnie estaba muy contenta. Y besó a Mickey. El fin. El fin. El fin. El fin.